Me voy por la ventana, ella se queda en la cama, es la ventana que todo se da, y la mantenía yo no sé, ya la hace partida. Trabajando el son tradicional de mi tierra, de Alvarado, Veracruz. Hice un disco llamado Alvaraderías, una especie de homenaje a mi tierra, Alvarado, haciendo un recuento un poco de lo que culturalmente, tradicionalmente, incluso quizás hasta política y socialmente, si representa a Alvarado. Yo tenía que hacer otras cosas, pero seguí componiendo, y el grupo se convirtió en tan solo así, nada más como una especie de grupo de homenaje a Rodrigo, porque nada más cuando llegaba septiembre nos empezaban a hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!